Un merecido himno a Ignacio Allende Arriba mexicanos, hechidos de fervor Unidos como hermanos, cantemos el rol Una estrofa sentida, al héroe inmortal Que al precio de su vida, doyó la libertad Un grande regocijo, esta noble ciudad Que suple el caro hijo, valor de eternidad Celebra el natalicio, feliz de recordar Del ilustre patricio, su gente iluminar Un grande timonero, de la causa insurgente En la lucha el primero, aguerrido y valiente La patria agradecida, hoy begona su gloria Sincera como vida, su renombre en la historia Allende el timonero, de la causa insurgente En la lucha el primero, aguerrido y valiente La patria agradecida, hoy begona su gloria Sincera como vida, su renombre en la historia Un grande turismo, statut de fervor